bueno qué tal muy buenos días estamos acá otro día más desde la ciudad de detroit y hoy les quiero mostrar una propiedad que estamos trabajando que estamos en medio de la remodelación ubicada en un barrio en la parte este de la ciudad de detroit muy lindo más precisamente en el código postal 48224 y les queremos mostrar para que vean que se está trabajando en la cocina ya se instalaron algunos muebles de cocina ya cambiamos algunas ventanas que hacían falta ahí pueden ver la bacha los pisos de cerámicas también ya están terminados como pueden ver una casa muy pero muy linda de tres habitaciones un baño como les decía ubicada en el código postal 48224 en la parte este de detroit ahí pueden ver que hay algunas de las ventanas que tienen que ser reemplazadas porque son ventanas viejas ya se hizo la orden calculamos que seguramente en una semana vamos a estar recibiendo las ventanas para poderlas cambiar y bueno la idea es que ustedes pueden conocer un poquito desde adentro cómo quedan las propiedades de de mundial que pueden ver ahí los muebles de cocina son nuevos se está instalando todo lo que es la parte también de la electricidad de la propiedad vamos a pasar para que puedan ver también un poquito cómo va quedando el baño cómo va a quedar el baño que se van a cambiar todos los artefactos lo que es la la bacha lo que es el lavamanos el toilet el inodoro todo eso se va a reemplazar y va a quedar impecable pero bueno es una casa como pueden ver en plena obra como les digo un área muy pero muy linda en el código postal 48224 vamos avanzando un poquito ahí tenemos a los muchachos que están están pintando están emparchando las paredes están preparando todo para pintar cubriendo ventanas y todo porque van a empezar a pintar pueden ver ahí en el techo que ya se hicieron algunos unos parches ahí como pueden ver todavía la masilla está fresca ellos emparcharon después van a lijar y volver a pintar estamos ingresando a las habitaciones para que puedan ver ya está todo cubierto para que los muchachos puedan pintar todo puedan dejarlo todo en perfectas condiciones ya emparcharon las paredes ahora están poniendo el papel para no pintar las ventanas los vidrios obviamente van a ver cómo obviamente la casa va a quedar en perfectas condiciones para que después pueda venir el inspector de la ciudad hacer la inspección y darnos el certificado ocupado pasional para que podamos conseguir obviamente un inquilino también vamos entrando a otras las habitaciones como pueden ver también ya está están preparándose ellos para venir con la esprayadora con la máquina y pintar todo del color que nos caracteriza ese color beige que es el color que usamos en todas nuestras propiedades como pueden ver la propiedad va a quedar impecable como todas las casas que les ofrece y que les vende Muñoz Realty y y y y y y y Gracias.